¡Cállate y cubierta! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar... La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario... Saludos, camaradas, usuarios y usuarias. Bienvenidos a este programa Escuela de Cuadros. Programa de formación semanal político-ideológico. En esta oportunidad, nuestra jornada 170. El día de hoy vamos a tener un programa temático enfocado en el tema de la crisis. Y para eso se encuentra la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, la compañera Valeria Fariña, mi persona Carlos Rodríguez y el profesor Jorge Benstein, que va a estar el día de hoy ayudándonos a comprender este tema, para el cual le damos la bienvenida y de inmediato el derecho de palabra, profesor, sería importante un poco iniciar con la crisis en Marx. O Marx y la crisis. O Marx y la crisis. No, habría que ubicar históricamente la cosa. No se puede tomar a Marx frente a la crisis como alguien que elabora un modelo abstracto, ¿no es cierto? Si Marx tenía una admiración por algo o una vocación por algo, era por la historia, que él consideraba que era la madre de todo el resto, ¿no es cierto? Y siempre su esfuerzo era ubicar cualquier abstracción en su contexto histórico concreto. Entonces, ¿cuál es el tema, digamos, de Marx? No solamente de Marx, sino también de otros que trataban de entender las crisis que empezaban a ocurrir y que eran crisis raras. Nosotros hemos visto también en el siglo XX crisis raras y que había que interpretarlas. Entonces implica toda una construcción teórica también alrededor de eso. Entonces lo primero que ellos perciben es que la idea del común con respecto a una crisis, yo estoy hablando de la primera mitad del siglo XIX, es que siempre que había algo que se lo podía calificar como crisis, aparecía la carencia de cosas. No había productos, además los precios subían de una manera terrible porque faltaba, había pocos productos y la gente que quería comprar y no tenía dónde comprarlo. Sobre todo la producción agraria, ¿no es cierto? Faltaban alimentos y entonces las crisis eran eso. Pero de pronto empieza a producirse derrumbes económicos, desestabilizaciones tremendas y sobran mercancías por todos lados. Hay exceso de mercancía y entonces, ¿qué es eso? Es un fenómeno raro. Entonces, bueno, en torno a ese fenómeno raro y por supuesto inscribiéndolo en el esfuerzo de Marx para entender la lógica del sistema emergente, que era el capitalismo, pero entendido como capitalismo industrial. O sea, la cuestión financiera aparecía como un tema marginal o como algo que había sido importante en el pasado, pero que había sido deglutido por el ascenso industrial. ¿No es cierto? Todavía, digamos, cuando se hablaba de cuestiones financieras, la palabra que aparecía enseguida era la usura. O sea, todavía estaba la imagen del viejo usurero. Lo cual también era una imagen muy caricatural que no se correspondía a la realidad, por lo menos de los dos o tres siglos anteriores al siglo XIX. Entonces, la cuestión es crisis y excesiva producción de cosas. Entonces, ahí sí, Marx empieza a pensar y a buscarle la lógica a lo que en realidad es una crisis de sobreproducción. Esta es toda la cuestión. Y el tema de la crisis de sobreproducción se contrapone no solamente a lo que habían sido las crisis en el pasado, sino a la visión de la crisis. Y esto yo creo que es un aporte tremendo de Marx que, como yo lo he escrito en algunos textos, lo he dicho en algunas conferencias, no hay manera de entender las crisis del capitalismo a partir de que el capitalismo se consolida como capitalismo industrial. Cosa que yo quisiera remarcar bien esto. Que se consolida como capitalismo industrial, lo cual estoy sobreentendiendo que hay un desarrollo anterior al capitalismo industrial que le podemos llamar también capitalismo. ¿No es cierto? Bueno, pero eso es otra cuestión. Entonces, estalla una detrás de la otra crisis de sobreproducción. Y Marx avanza un poco más en eso porque él trata de encadenar las crisis de sobreproducción. No se trata solamente de que estalla una crisis de sobreproducción. Entonces, lo que va a pasar no es que los precios suben como locos, sino que se derrumban los precios, cierran las industrias, crece la masa de desocupados y como que después se reinicia la historia. Eso no es Marx. Pero bueno, podemos seguir conversando sobre el tema y por qué yo digo eso. ¿No es cierto? Interesante. Querría que entonces me aclarases si es correcto decir que las crisis en el capitalismo no son algo accidental y que se pueda resolver, sino que son fenómenos que son estructurales, diríamos, al modo de producción capitalista. ¿Es correcto? También hay otra cosa a observar, que sobre el pensamiento de Marx se han hecho toda clase de reduccionismos, incluso en vida de Marx. En vida de Marx ya había, existía una cosa que se llamaba los marxistas, cosa que Marx los detestaba profundamente, ¿no es cierto? Pero que reducían su pensamiento a unas pocas cosas. Entonces, la idea, digamos, esta, primero esta, digamos, de que hay un sistema de crisis cíclica que se repiten y se van a repetir, digamos, hacia el infinito. O la idea de excepcionalidad de crisis. Marx lo que considera es que el capitalismo nace, vive y muere y se desarrolla en medio de sucesivas crisis que hay que inscribirlas en dos cosas. Primero, en la lógica que llamaríamos del corto a mediano plazo, que después de una crisis viene otra crisis y que después de esa viene otra, pero en una lógica más general, del más largo plazo, donde el encadenamiento de crisis llevan, según Marx, a una crisis general del capitalismo. O sea que, en realidad, cada crisis lo va desordenando cada vez más. En Marx no hay una teoría general de crisis de todas las civilizaciones. Marx se concentra en la civilización burguesa y pongo bien claro ese término, civilización burguesa, no solamente capitalismo entendido como un sistema económico, ¿no es cierto? Él se limita a eso por las condiciones de la época, no creo que, además, no había experiencia ni conocimiento suficiente como para elaborar una teoría general de las crisis en todas las civilizaciones. Pero bueno, ya es otra cuestión. Una pregunta sobre el contexto de Marx. No es el único que tuvo una teoría de la crisis, incluso una teoría con algo de catastrofismo. Ricardo cree, Ricardo tiene la idea de que el frantismo iba a comer, iba comiendo el capitalismo. Que iba comiendo el capitalismo, pero también hay teorías sobre crisis que se contraponen en principio a Marx, pero que después en final terminan encontrando una lógica a todo eso que es Malthus. Es decir, en Malthus lo que hay es crisis de subproducción en última instancia, de manera muy primitiva, ¿no es cierto? Él lo que Malthus planteaba era que la población crecía en relación como se llama geométrica y que los alimentos crecían en relación aritmética. O sea, que a largo plazo la producción de alimentos crecía menos que la producción de población. O sea, que en última instancia lo que estaba hablando Malthus era lo que habían sido las crisis antes del capitalismo. Pero que él le introduce elementos, Malthus mismo, Marx no le presta mucha importancia al tema, pero que hoy en día nos sirven para entender algunas cosas sacándole el esquema simplificador y primitivo de Malthus, ¿no es cierto? Pero este hombre estaba olfateando algo raro ahí en medio de todo eso, no hay una formulación bien armada en Malthus, pero bueno, pero eso no es un tema del siglo XIX, digamos, porque vamos a pedirle que Marx, por ejemplo, nos hable de la importancia del congelador o del televisor y ese tipo de cosas, ¿no? Ninguna necesidad. Jorge, en la ideología alemana Marx y Engels nos hablan de dos premisas históricas necesarias para el cambio de la sociedad y dicen que se necesita un alto desarrollo de las fuerzas productivas y que ese alto desarrollo de las fuerzas productivas engendre una masa desposeída dispuesta a rebelarse. Las fuerzas productivas son todos los elementos y capacidades de la sociedad que se emplean en la producción de la riqueza, materias primas, instrumentos de trabajo y el ser humano y su conocimiento. Cuando conversábamos hoy previo acá en el programa en torno a ello veíamos que en el manifiesto Marx afirmaba que para salir de la crisis los capitalistas necesitan destruir a las fuerzas productivas que están llegando a altos niveles. ¿Qué significa que llegan a altos niveles en eso que se ve como una premisa básica para transitar un cambio económico y social y que salen de las crisis destruyendo a esas fuerzas productivas? ¿Y si no están envueltos en una cadena porque quieren crecer, crecer, desarrollan las fuerzas productivas, las destruyen hasta donde podemos ver rupturas también en eso? Te hice como varias preguntas. Lo que va a decir que el describen es algo más que eso. O sea, ellos, porque uno puede decir bueno, los capitalistas construyen y destruyen, construyen y destruyen, construyen y destruyen. Pero lo que ellos están diciendo allí es algo mucho más grave. O sea, que construyen y destruyen, construyen y destruyen pero en realidad construyen cada vez más y destruyen cada vez más. Y esa lógica lleva hasta que en algún momento el potencial de destrucción anula toda capacidad, toda posibilidad de construcción al interior del sistema. O sea, incluso el texto así de Marx bien directo, de Marx Engels bien directo, es que las fuerzas productivas empiezan a generar fuerzas que ya no son fuerzas de desarrollo del capitalismo, sino que son fuerzas de destrucción neta. O sea, que son fuerzas de destrucción. Ya no sólo de destrucción para después construir, sino de destrucción, él no usa esa palabra, pero es una palabra que se empieza a introducir con cada vez más fuerza en el siglo XX. Yo diría que es una suerte de destrucción parasitaria del sistema. cosa que ahí sí Marx conocía porque él conocía reflexiones muy anteriores a él sobre el desarrollo de esta especie de cáncer del sistema, ¿no es cierto? En otra civilización, aunque él no lo explica mucho, solamente mucho tiempo después al final de su vida se va a dedicar o va a tratar de dedicarse al estudio de civilizaciones no capitalistas, ¿no es cierto? El amado modo de producción asiático y todo eso. Él tampoco elabora una teoría de crisis en el modo de producción asiático, pero esa es la cuestión, ¿no? De hecho, yo creo que como la cita que mencionaba Valeria es importante, sería oportuno leerla para comentar un poquito más sobre ella. Es, como decíamos, una cita del manifiesto comunista, un fragmento que toca el tema de la crisis y dice porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad. Son ya demasiado poderosas para servir este régimen que embaraza su desarrollo. Y más adelante dice la cita, es el texto. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. entonces esa es una cita interesante. Sí, es interesante porque es casi una especie de intuición genial, o intuición genial o alguien con una cabeza muy lógica y que decidió llevar la lógica hasta sus últimas consecuencias. O sea, Marx era un extremista del pensamiento, digamos, que es bueno eso. O sea, que si uno construye una dinámica, llevarla hasta el final, cosa que la realidad para nada le estaba indicando que estaba en una situación de ese tipo, digamos. Entonces, él lleva hasta el final ese razonamiento que va más allá de la idea simplista, como que hay una especie de progreso y que entonces aparecen trabas, que es la visión progresista, que aparecen trabas al progreso y que entonces hay que romper esas trabas para que siga el progreso, digamos. Esa sería la idea simplista. Marx va a una cosa mucho más grave que es que hay un desarrollo humano, ¿no es cierto?, un desarrollo humano que lleva a un proceso de destrucción colosal y que entonces de ese proceso de destrucción colosal se sale, ¿no es cierto?, destruyendo, pero en el sentido hegeliano de la cosa, o sea, un fenómeno de abolición, o sea, el término de Hegel, la abolición de esa civilización y a partir de allí desarrollar otra civilización. Yo creo que eso está en la idea de Marx. Marx no era un progresista, había muchos progresistas en su época y progresistas dudosos también, ¿no es cierto?, con ese tema de la civilización yo creo que Marx es un hombre con mucha ironía y es muy difícil a veces en sus textos hablar cuando él está hablando en serio y cuando él está bromeando. Era un bromista, un gran bromista, ¿no es cierto? Y yo no sé, yo leí muchas veces ese texto y otras cosas y qué pensaba Marx de la civilización con letra grande. Yo incluso lo he escrito, eso que parecería como que Marx ahí está inspirado por Voltaire, Voltaire que decía que la civilización no anula la barbarie sino que la perfecciona. O sea, esa mirada alejándose, ¿no es cierto? Eso de cuando dice que tiene demasiada civilización, yo no sé hasta qué punto él no está diciendo que tiene demasiada barbarie también. Lo dejo así como para que lo pensé. Parece muy sutil lo que estoy diciendo pero no es tan sutil. No, es interesante, Jorge. Vamos a ir a un corte. Cuando volvamos querría que explicases un poquito más qué es eso de sobreproducción y subconsumo. Y, bueno, sí, ir entrando también en, digamos, tanto en el pensamiento de Marx como irnos acercando a la crisis actual del capitalismo. Entonces, estamos en Escuela de Cuadros con el compañero Jorge Weinstein, economista argentino, revolucionario. Estamos estudiando el tema de la crisis y cuando volvamos continuamos con más de esta discusión, de este debate sobre las crisis del capitalismo. Ya volvamos con más de Escuela de Cuadros. para el impulso revolucionario. Para el impulso revolucionario. Estamos de vuelta con más de Escuela de Cuadros en esta oportunidad hablando del tema de la crisis, profe, y me parece importante que pudiéramos en la primera parte tocamos el tema de la crisis sobreproducción, el subconsumo y la subproducción. Me parecería importante que pudiéramos tal vez delimitar cada una de las secciones para... los tres conceptos. Los tres conceptos. y uno que tiene un doble sentido que es el del subconsumo. Sobreproducción quiere decir sencillamente que la masa de productos que la economía capitalista lanza al mercado no encuentra compradores. Y no encuentra compradores, o sea, no hay una demanda capaz de comprar todo eso porque la propia lógica del capitalismo lleva a una concentración de ingresos que hace que la masa de la población sobre todo los estratos más bajos de la población empiezan a perder ingresos que puede ser en términos absolutos pero normalmente eso hay que entenderlo en un sentido relativo. O sea, que lo que ganan los asalariados y sectores más directamente vinculados con ellos no alcanzan para comprar todo lo que el capitalismo produce. Ahora, ahí habría que distinguir lo siguiente. El capitalismo que veía Marx era un capitalismo sin marketing. Es decir, los industriales producían y que ni idea tenían de que estaba produciendo otro y largaban sus productos al mercado. De todos modos tampoco los largaban. A veces pensaban un poco, bueno, pero había una lógica que no la podían parar. Hoy en día lo que tenemos es que en realidad el grueso de las grandes empresas producen lo que van a vender, no producen y lo lanzan a lo loco al mercado. Ven cómo funciona el mercado, bueno, por ejemplo, cuántos automóviles se pueden vender el año próximo y van a producir eso. Ahora, la lógica de acumulación, la lógica del capitalismo, la competencia entre las empresas les lleva, ¿no es cierto?, al desarrollo tecnológico, al acumular capacidad de producción y entonces sí, hay lo que podríamos llamar sobreproducción potencial y esa sobreproducción potencial inevitablemente hace que los beneficios por unidad de producto producido, que es el que va a ir al mercado, empiezan a achicarse y esto les arma un problema bastante serio. La cuestión del subconsumo primero, o la entendemos como un subconsumo relativo, o sea, el capitalismo produce y debería de consumirlo pero el consumo no alcanza, o sea, hay un consumo inferior al consumo necesario para que el sistema se reproduzca. Ese sería, podríamos decir, subconsumo relativo que a veces tiene apariencias de un subconsumo en un sentido absoluto porque no la gente tiene ni para comer, porque lo echaron de las empresas, no hay más salario, más nada, pero está una idea más vieja de subconsumo que simplemente no se consume porque no hay lo que consumir, no hay producción. Y eso nos lleva al otro concepto que es precisamente contra el cual se revela teóricamente Marx y plantea el tema de la sobreproducción, que es la subproducción. Las viejas economías, las economías anteriores al capitalismo, lo que se sabía era que, o bien por condiciones climáticas, o digamos, como accidentes no previstos por lo imposible de prever, eso podía transformar en una catástrofe agrícola y bueno, no había productos. Eso era una crisis de subproducción. Pero en realidad, muy anterior a Marx, tendríamos que remontarnos, yo qué sé, por ejemplo, al siglo XIV. Primero, a mi criterio, exposición sistemática de ciclos, la hace un árabe que se llamaba Ibn Khaldun. y él describe los ciclos, las crisis, y describe las crisis agrarias que muchos años después, gente como Labrús, ya estamos hablando del siglo XX, van a decir casi lo mismo. O sea, la crisis de subproducción en el sistema agrario se plantea precisamente a partir del éxito del sistema agrario. El éxito del sistema agrario hace que se produzca mucha gente, de cada 10 hijos que tiene un campesino, ya no mueren 6, sino muere 1 o 2, porque todo el mundo come, está mucho mejor. Hay sobreproducción de población, eso lleva a presionar cada vez más a la tierra, los recursos agrícolas, se produce un agotamiento de la tierra o de aquellas cosas que hacían que la tierra produzca, por ejemplo, el agua, los canales, ¿no es cierto? La destrucción de Babilonia se explica por una hipercanalización, hay canales por todos lados y terminan provocando una catástrofe ambiental, ¿no es cierto? O en Egipto pasaba lo mismo, etc. Entonces, eso no es accidente, eso es que la lógica del sistema agrícola o de esas economías donde la agricultura era más del 90% de la economía o 95%, llevaba a una crisis de subproducción, o sea, se destruía la capacidad productiva de la tierra, eso es crisis de producción, quiere decir que lo que había era tecnologías y recursos naturales y esa combinación de tecnología y recursos naturales provocaban un agotamiento relativo de recursos naturales y en realidad un agotamiento también relativo históricamente de los recursos tecnológicos. Hoy en día diríamos, pero en Babilonia se podía haber aumentado la producción con alguna tecnología actual, pero ellos no tenían esa tecnología, esa tecnología se correspondía a esa civilización que evolucionó la tecnología porque tenía límites, entonces eso generaba crisis de subproducción, todavía hasta fines del siglo XVIII podemos ver en Europa en primer lugar crisis de subproducción accidentales y otras generadas por todo el proceso de desarrollo. La gran crisis catastrófica de subproducción agrícola donde había una memoria imprecisa que se iba borrando con el tiempo pero que no se borró del todo, es la crisis del siglo XIV, lo que va a traer la peste negra y todo lo demás, hay una expansión fenomenal de la economía agrícola en Europa, incluso grandes cambios tecnológicos, la introducción del molino de agua, de semillas mejoradas, del arado de hierro, todo eso se va a producir en el siglo XI, en el siglo XII y va a llevar una deforestación colosal en zonas muy importantes, sobre todo estoy hablando de Europa Central y occidental y eso hace que crezca la población, hay expulsión de población que las mandan a las cruzadas, hay un intento de rapiña de la periferia pero finalmente el sistema se derrumba y hay zonas de Europa donde muere la mitad de la población o más de la mitad de la población, es una gran catástrofe con una crisis de su producción y por supuesto que es conocida popularmente por su peste digamos, pero la peste fue un fenómeno producido por esa crisis ¿no es cierto? Una pregunta, creo que el compañero Cris también tiene una pregunta quizás las podemos empatar, ¿cuál es la consecuencia de la crisis para la clase dominante, para la burguesía? Cuando hablamos de las crisis entendemos cuáles son sus consecuencias para el pueblo trabajador, ¿no? Pero cuáles son las crisis... La clase dominante busca beneficiarse en la prosperidad y en la crisis, se puede ganar mucho dinero con la crisis. O sea, puede generar mayor acumulación. En algún sector canibalizando sobre los otros, ¿no es cierto? Eso es, digamos, el capitalista no es un capitalista general, es un invento de los intelectuales. Lo que existe es el capitalista concreto que nunca piensa en el capitalismo en general sino como él se llena los bolsillos y consigue sus cosas. Las consigue explotando más a los obreros pero la consigue cortando el pescuezo a otros capitalistas. Esta es la cosa. Entonces, en los momentos de auge de la economía general y de integración, el capitalista gana mucho dinero vendiendo sus productos, si es que hablamos de capitalismo industrial, ¿no es cierto? Pero cuando la economía entra en esa crisis de sobreproducción, por lo menos en el siglo XIX, cuando entra en esa crisis de sobreproducción, entonces, el capitalista, bueno, lo que produce trata de venderle, hay desocupación, entonces, él va a pagar menos salarios, perjudica más a los trabajadores y seguramente le hace una zancadilla a la competencia o le compra a la empresa por nada y se la cierra, en fin, todo lo canibaliza. Son dos maneras distintas, ¿no es cierto? Una es una manera, digamos, si ustedes lo quieren entender así, productiva de ganar y la otra es una manera donde se combina lo productivo con el canibalismo, con lo parasitario, con el draculismo, digamos, estas son dos maneras de ganar dinero y en esta crisis se combinan las dos. Quizás eso lo que iba a decir tiene relevancia a este mismo punto porque entiendo que en una de las dinámicas más profundas, quizás la dinámica más profunda de las crisis del capitalismo tiene que ver con sobreacumulación, efectivamente, los capitalistas terminan con una cantidad de dinero que no pueden invertir y conseguir una ganancia aceptable, una ganancia media y eso produce, por lo menos en la crisis actual o la crisis que empezó en 68, 69 o temprano en los años 70, la salida para los capitalistas que no encontraran inversiones rentables era financiarización. Entonces, uno de los elementos importantes que estamos encontrando ahora es que es que esta burbuja financiera que es la otra manera de conseguir la ganancia media. Claro, el tema es el siguiente, yo describí de manera muy sencilla estas dos maneras, ¿no es cierto? El canibalismo, el parasitismo y el productivismo. Bueno, ahora, lo que Marx no tenía por qué ver ni apareció en su época era que el parasitismo iba a empezar a ser predominante. O sea, porque hay un... Lo único que ellos desbozan es que va a haber crisis general. como nunca había ocurrido una crisis general, no puedes hablar de alguien que existe nada más que en tu cabeza o lo que con tu cabeza percibes de la dinámica de la realidad, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es que cuando sí estallan esas hipercrisis, ahí se produce este cambio, primero sutil y después cada vez más fuerte, donde la componente parasitaria empieza a ser hegemónica. Entonces, ahí está la cuestión, si tenemos en ese punto que seguir hablando de crisis o si no, tenemos que usar otra palabrita que es tan confusa como la de crisis que es la palabrita decadencia, que es cuando la componente parasitaria es hegemónica. Entonces, ¿qué pasa en el mundo cuando el keynesianismo se agota? O sea, estoy hablando de los años 60, 70, por ahí del siglo pasado. Cuando eso ocurre, ¿no es cierto? Entonces, los componentes de parasitismo, de canibalismo en el capitalismo empiezan a ser predominantes y empieza a expandirse la hiperburbuja financiera, no esas burbujas que hoy crecen, mañana estallan, sino que crecen, estallan, crecen, estallan, crecen, estallan, pero va creciendo, 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 hasta llegar cuando es la crisis, llamada crisis del año 2008, la masa financiera global, según algunos cálculos, será 20 veces el Producto Bruto Mundial, pero eso es muy difícil de medir, pero lo que sí es medido, porque lo hace el Banco de Basilea, los productos financieros derivados, eran en ese momento 12 veces el Producto Bruto Mundial. Ahora, otra cuestión, más complicada todavía y no le pidamos al pobre Mar que se hubiera dedicado a estudiar ese tema porque ni idea tenía, es qué pasa cuando, pues esa burbuja financiera crece y crece y crece y crece, pero no puede crecer en los próximos mil años, hay un punto en que esa masa parasitaria, que como es parásita depende de la economía productiva, digamos, no puede crecer más y empieza a entrar en crisis el propio sistema de financiarización. En el año 2008, los productos financieros derivados son 12 veces el Producto Bruto Mundial, en este momento los productos financieros derivados son 10 veces el Producto Bruto Mundial, no crece más. La masa financiera crecía en progresión geométrica entre el 2000, digamos, y el 2008, cuando uno ve la curva, es una curva ascendente parabólica, pero llega el 2008 y se transforma en una cosa horizontal levemente descendente. Se acabó, no hay más crecimiento de la masa financiera global. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en el mundo ahora es crisis de la financiarización, o sea, la financiarización que era el alma del capitalismo de hoy en día, está en una crisis que ha tratado de ser, no resuelta, porque todos saben que eso no tiene solución, sino ser frenada con grandes inyecciones financieras a los bancos, a todo esto. Con eso consiguieron que el sistema financiero no se derrumbe, pero ya son unos cuantos años que la cosa es así y no se puede sostener mucho tiempo más. Jorge, ¿qué es la financiarización de la economía? La financiarización de la economía quiere decir que cualquier actividad económica importante tiene una componente financiera, o sea, una componente de negocios, de comprar papeles, dar créditos, digamos, eso lo que es es la actividad financiera que primero más bien es un apoyo a la economía industrial, pero se va transformando de apoyo en el centro de la economía. Y entonces las grandes empresas industriales con dificultades de sus mercados que crecen poco, de sus ganancias industriales que crecen muy poco, que incluso decrecen, empiezan a jugar cada vez más a los negocios financieros. Y los negocios financieros prosperan porque precisamente los estados keynesianos que eran los encargados de sostener la demanda en los grandes países, en las grandes economías para que se siga vendiendo productos, no disponen de fondos para sostener eso, tienen que librar papeles al mercado. Entonces, si yo soy un burgués industrial y que mi nivel de acumulación ha llegado a un punto donde ya no puedo seguir acumulando máquinas y entonces uso mis fondos para prestarle dinero al Estado. O hago grupos, financieros que le prestan o al Estado o le prestan a los consumidores. Señor, usted su salario no alcanza para comprar productos, le damos crédito. Entonces, se van acumulando deudas, el Estado se va endeudando, los consumidores se endeudan, pero también las empresas se endeudan porque el proceso de desarrollo tecnológico hace que las innovaciones necesarias en la guerra entre las empresas son cada día más caras. Entonces, una empresa que individualmente probablemente no le alcanzan sus fondos para financiar sus innovaciones, tiene que librar papeles al mercado, acciones, pedir préstamos. Entonces, la empresa se financiariza por los dos lados. O sea, se financiariza porque hace negocios financieros y se financiariza porque cada vez más depende de los financiistas que la financian. Lo cual hace concretamente que en el directorio supongamos de General Motors o de, no sé, Toyota, de cualquiera de estas empresas, hay un señor que es el ingeniero financiero que ya no es el ingeniero industrial o bien que es alguien que era de la empresa y que se dedicó a los negocios financieros y ya entonces el que trae más ganancias entonces tiene predominio o bien alguien que tiene el 30, 40% de las acciones de la empresa pero que tiene ni idea de cómo se produce le dice yo quiero mi hombre en su directorio y es el director financiero. Jorge, cuando después de un corte vamos a continuar con la discusión nos gustaría que hablases de multicrisis de la crisis actual las salidas etcétera entonces con el economista argentino Jorge Weinstein con el compañero Jorge Weinstein estamos estudiando las crisis del capitalismo cuando volvamos de verdad entramos en profundidad en cuanto en la discusión de la crisis actual el capitalismo ya volvemos con más de Escuela de Cuadros Seguimos con Escuela de Cuadros estamos con el compañero Jorge hablando del capitalismo y sus crisis le vamos a pedir ahora que vaya de lleno a las crisis actuales del capitalismo a las últimas crisis y a lo que se está viniendo sobre todo que nos explique la peculiaridad que adquiere en la actualidad por cuanto los fenómenos que se están desarrollando están destruyendo a la naturaleza están destruyendo a la tierra y por lo tanto también a la humanidad entonces estamos ante una situación diferente a las otras crisis ¿qué significa eso? eso tiene que ver con el desarrollo acelerado que ha tenido las fuerzas productivas en los últimos tiempos y que tiene particularmente en el capitalismo que como vos bien lo señalabas es muy diferente al desarrollo que existía en Babilonia y en otras civilizaciones que tuvieron siglos para crecer y desmoronarse acá vamos dos siglos en un camino súper vertiginoso el tema es cómo medir los tiempos históricos eso es complicado por ejemplo ¿qué piensa una tortuga? tiene un tiempo muy diferente al que podemos tener nosotros o ¿qué pienso yo hoy? ¿qué manera yo tengo de pensar la realidad? y ¿cómo la pensaba mi hiper bisabuelo? digamos que tenía tiempos más lentos tal como los estoy viendo yo ahora ¿no es cierto? entonces yo si tenemos que hablar de la crisis actual no hay otro remedio que decir dos cosas en primer lugar que es una crisis muy original con respecto al pasado reciente para mi siglo XIX es el pasado reciente pero que no es tan original cuando lo vemos en el digamos en la historia general de las civilizaciones no es tan original después de todo Marx lo que descubre es la originalidad del capitalismo en el corto mediano plazo el tema del largo plazo él lo llega a describir como una crisis general pero no más que eso y entonces sí cuando nos metemos en las crisis de la totalidad de las civilizaciones que por lo menos lo que conocemos es que hay un punto ¿no es cierto? porque las viejas civilizaciones también tenían crisis de sobreproducción hay estudios muy interesantes al respecto como había crisis de sobreproducción en el antiguo Egipto etcétera pero eso es un tema ya para historiadores pero la otra cuestión es que el desarrollo de la tecnología por ejemplo de la ciencia y la tecnología considerada por el progresismo como una máquina de desarrollo imparable y en última instancia mucho marxismo en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX tendían también a creer eso como que la ciencia y la tecnología era algo que estaba por encima incluso del propio capitalismo o sea que generaba progreso irresistible que en realidad el capitalismo era una traba al desarrollo científico y tecnológico o sea que había una capacidad de desarrollo de fuerzas productivas fenomenal y que el capitalismo era algo molesto que andaba por allí una visión marxista precisamente nos haría ubicar a la ciencia y la tecnología en la historia entonces la tecnología y digamos la visión más general de la tecnología incluso en los niveles más altos de abstracción le vamos a llamar ciencia a eso tiene que ver con las civilizaciones con la historia en el momento en que eso se produce ¿no es cierto? todavía seguimos discutiendo por qué los griegos tenían toda la posibilidad de tener máquinas de vapor y no las tenían por ejemplo que no es porque simplemente tenían esclavos era más compleja la cosa ¿no es cierto? bueno entonces el capitalismo en su desarrollo ya largo ojo no es una civilización solamente de 100 años acá podemos hablar en un sentido más general de desarrollo de protocapitalismo y de equipitalismo y son varios siglos por lo menos tenemos que ir hasta eso que yo hablaba de Ibn Khaldun tenemos que pensar en el siglo XIII siglo XII siglo XIV eso es desarrollo de capitalismo entonces el capitalismo como civilización se termina encontrando al final con el viejo problema primero que su desarrollo tecnológico o sea la manera de producir sus técnicas son cada vez menos productivas este es un tema segundo tema es que la precisamente esa incapacidad para hacer crecer indefinidamente la producción lleva a las élites dominantes a concentrar cada vez más el producto de ese sistema ¿no es cierto? o sea hay todo un proceso de concentración económica que termina matando las capacidades de producción incluso producción de tecnologías cuya finalidad esencial es el canibalismo es concentrar la economía es rapiñar es saquear empieza a haber producción tecnológica para la destrucción a mi criterio el sentido más general de la informática es eso digamos en el sentido del capitalismo o de la biotecnología la producción de nuevos materiales etcétera entonces el capitalismo se encuentra en estos momentos en un proceso ya de haber entrado en un ultra parasitismo ¿no es cierto? y ese ultra parasitismo se expresa de muchas maneras se expresa en una acumulación inservible en sentido productivo en una acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos cuando se aplican cumplen una finalidad o una función puramente destructiva y luego esa digamos necesidad de la elite dominante pensando el capitalismo como un sistema planetario ¿no es cierto? yo no estoy pensando solamente en el capitalismo norteamericano sino como un sistema planetario les lleva a ellos en esa necesidad de hacer rapiña de destruir de conquistar de rápidamente destruir todo lo que hay que destruir para que esa elite siga en sus lujos en el hiperconsumo y todo lo demás les lleva incluso llevan incluso a fabricar maquinarias de muerte y de destrucción colosales el imperio romano en el siglo IV ¿no es cierto? ya cuando la decadencia es evidente tenía 600.000 soldados piensen población del imperio tantos soldados ¿cuántos soldados tendría que tener Estados Unidos ahora? varias veces más de los que tienen ¿no es cierto? entonces el capitalismo también ahora es un capitalismo de guerra es un capitalismo de guerra difícil de entender porque si lo entendemos en la lógica del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX decimos bueno cae la potencia A contra la potencia B la potencia B contra la potencia C eso existe eso existe eso existe pero también existe lo otro que es la potencia A que sería Estados Unidos y su occidente Estados Unidos Alemania Francia Inglaterra con alguno que se base etcétera que en realidad están haciendo la guerra al planeta con distintos motivos ¿no es cierto? guerra en Siria guerra en Libia guerra en Somalía amenaza de guerra en Irán guerra en Ucrania ¿no es cierto? probabilidades o amenazas de guerra contra Venezuela es una expansión de la guerra colosal yo lo decía los otros días en una charla que ha hecho a un hombre que sería nadie lo va a abusar de marxista a este señor sino todo lo contrario que es el Papa Francisco que ha dicho que el mundo está en guerra que hay guerra mundial cosa que es evidente que hay guerra por todos lados hay guerra mundial él dice que es una guerra a pedazos pero esa es su manera un poco el trató como buen jesuita de meter algo raro ahí para que no se entienda pero es una guerra está en guerra ahora ¿contra quién es la guerra? bueno contra el planeta ¿cuál es el objetivo? el saqueo o sea ellos por ejemplo ¿qué visión tienen de América Latina? para meternos un poco en nuestra realidad para ellos América Latina es Venezuela tiene 20% de las reservas mundiales de petróleo es el primer reserva del mundo visible es todo eso pero además tiene gas tiene shale oil shale gas que habría que explotarlo según ellos pero ¿cuál es el obstáculo a todo eso? bueno la población la población es un obstáculo y la población dividida en dos sectores la población hostil acá en el caso de Venezuela serían los chavistas proto chavistas y después los imbéciles y los imbéciles son los que están favorables al imperialismo que los idiotas creen que si tiran abajo este sistema acá y levantan la banderita norteamericana van a tener vaya a saber que felicidad van a tener lo que los van a meter es una situación tipo libia digamos un caos infernal que nadie que ni esos pobres imbéciles van a tener que ser los primeros para escaparse porque los van a matar ¿no es cierto? entonces ellos tienen sobre América Latina en primer lugar una visión de que América Latina son recursos naturales es el petróleo de Venezuela es el litio el litio de Bolivia Chile y Argentina ¿no es cierto? es el agua por ejemplo el acuífero guaraní ¿no es cierto? es el oro el oro es muy importante porque se está cayendo el dólar ¿no es cierto? aunque ahora mejoró un poco porque se cayó el euro primero pero digamos y el oro empieza a aparecer como algo muy importante entonces el oro es decisivo eso es primera cuestión y para ellos y bueno por eso las grandes llanuras para exportar agrocombustibles y todo eso y eso para controlarlo para controlar eso ¿no? para controlar la totalidad del territorio se acabó la teoría de la doctrina de la seguridad nacional a ellos lo que les interesa es controlar solamente los focos esos focos de producción agro, minero, exportadora y para eso está el sistema militar un sistema militar que ya no es el sistema militar clásico ya no es los ejércitos profesionales sino que opera como bandas o sea son ejércitos caóticos pero es un caos organizado no es un caos así que sale porque sí ¿no es cierto? con ilusiones la ilusión de ellos es que con el caos ellos los otros se dedican a eso hay un dicho de que usan mucho de estos estrategas que dicen Hutu mata Tutsi Tutsi mata Hutu también se podría decir Shiita mata Sunita Sunita mata Shiita en el país que yo vengo diríamos los que me gusta mucho el fútbol los hinchas de Boca Juniors que es un club muy importante matan a los de River Plate y así se va este que se entretenga la población con eso nosotros decimos esto droga y rock and roll o sea que se maten se droguen y ellos controlar esos recursos la realidad demuestra también que es una ilusión porque no somos simplemente idiotas sino que parecería ser que esta gente nosotros tenemos alguna capacidad de razonamiento y tenemos potencial de resistencia entonces en Afganistán resisten en Libia hay resistencia pese a eso que armaron esas bandas y todo igual aparece la resistencia y en América Latina en la medida que ellos van caotizando empiezan a aparecer elementos que ya no son de resistencia con potencial de ofensiva cito tres casos puedo citar uno es el de Colombia el otro es el de Perú y el otro es el de México entonces ellos tratan de que los Hutus maten a los Tutsi los Tutsi maten a los Hutus pero los Tutsi y los Hutus dicen bueno espera un minutito es cierto yo soy Hutus tú eres Tutsi pero este otro desgraciado hace que nos matemos entre nosotros entonces este es un fenómeno complicado los romanos tuvieron un problema bastante parecido no hacían estas estrategias sofisticadas pero tenían un potencial militar colosal y también trataban de poner ellos incorporaban gente de las zonas de frontera del imperio llamados bárbaros y con eso trataban de compensar y todo eso pero finalmente los bárbaros llamados bárbaros que parece que eran mucho más civilizados que los romanos eso lo cuenta Engels como los pueblos recibían con gran alegría a los bárbaros de los pueblos ya del imperio entonces bueno ellos tienen esa ilusión vamos a ver si esa ilusión se transforma en realidad o la realidad termina aplastando la ilusión o sea si la insurgencia de los pueblos que tratan de ser saqueados terminan derrumbando la prepotencia y la ilusión del capitalismo que es imperio no hay otro capitalismo Jorge Quisiera preguntar un poco sobre la actitud que deberíamos asumir frente a la crisis en el break leí una cita de Jenny Marks sobre su marido que ella dijo que la aunque la crisis había afectado el bolsillo de ellos Marks su marido estuvo más satisfecho que nunca Jenny von Westphalen esposa de Marks escribió aunque la crisis norteamericana nos toca dolorosamente al bolsillo ya puede usted imaginarse lo satisfecho que el moro está ha vuelto a él la capacidad y la facilidad de trabajo y la frescura y alegría de espíritu de sus mejores tiempos entonces aparentemente en 57 Marx esperaba la crisis con mucho optimismo y dijiste en el break también que muchos marxistas hoy día más bien son pesimistas no tienen mucha esperanza frente a la crisis entonces me gustaría preguntar sobre qué mezcla de optimismo pesimismo qué posibilidades ofrece la crisis incluso repasando un poco las respuestas actuales porque según lo que leído tu trabajo tú eres un poco escéptico sobre las respuestas existentes frente a la crisis lo que será tanto en América Latina como en Iran o en China que esos no son para ti no son la insurgencia global que sería la respuesta correcta claro yo tengo una propuesta como nos queda poquito tiempo la compañera Valeria también tiene una pregunta entonces vamos a intentar empatarlas para mezclarlas se vinculan tiene que ver que se vincula con lo que decía Cris cuál es el papel en el escenario actual de los países emergentes de los BRICS o planteas que están dando unas patadas desesperadas para salir en algo que no pueden entonces cómo analizas esa totalidad uno de los dos los dos preguntar no, pero vos vas a preguntar también no, no, ya hablo de las dos cosas de las dos bueno, dale entonces no la cuestión es la siguiente las alternativas a la crisis Marx se ponía contento y había una mentira de la esposa porque yo no creo que su bolsillo tuviera mucha importancia porque que yo sepa estuvo siempre vacío no, no, no creo que él nunca haya tenido mucho dentro de su bolsillo pero probablemente era un producto más caro vaya a saber y andaría mal así probablemente esos artículos que él escribía para ganar si uno no se los pagaban porque los desgraciados por ejemplo norteamericanos decían que no tenían dinero para mandárselo para pagarle ese tipo de cosas pero bueno ese es Marx pero sí hay una cosa que me parece más profunda porque también en la época de Marx cuando venían esas crisis terribles mucha gente que andaba por ahí o que eran diríamos nosotros en el siglo XXI de izquierda se aterraban por eso porque lógicamente la crisis hacía que la gente no tuviera para comer eran guerras un desastre y entonces tenían una actitud parecida a la del burgués a la del burgués yo digo ahí sí podría hablar del burgués en general porque hay también un grupo de burgueses que esperaban la crisis para vender armas para hacer sus maldades ¿no es cierto? entonces pero lo que veía era que esa crisis que era la crisis precisamente del sistema que había provocado la crisis la crisis probablemente el Papa debe creer que es Dios o no porque él considera que Dios es bueno y ahora ha dicho que el diablo no existe en fin complicado lo del Papa pero digamos entonces este sistema la cuestión es la destrucción del sistema y eso lo llenaba de alegría aunque no se viera ninguna rebelión por ahí pero él yo no sé se puede llamarse el optimismo en última instancia era una visión realista de la historia humana ¿no es cierto? de que el hombre no es una una simple planta y que entonces frente a una situación desesperada reacciona y entonces su esperanza era de que reaccionara positivamente no buscando hacer un remiendo sino destruyendo al sistema en ese sentido yo lo que quiero es reivindicar al Marx no progresista ni positivo sino al Marx negativo ese Marx que se pone contento cuando estalla la crisis ese Marx que sabe que para lo positivo el tiempo de lo positivo es después del tiempo de lo negativo o sea primero hay que destruir y después de destruir vamos a construir no construir sobre la basura que existe incluso Marx tenía una expresión terrible que está en varios lugares y lo decía decía que la bandera roja que era la que ellos tenían nunca se puede levantar sobre la basura era una reacción ética ¿no es cierto? de Marx pero que era muy racional entonces las respuestas a la crisis ¿qué es lo que pasó? lo que estamos viendo en el mundo de hoy es que los mercados los llamados mercados de cualquier cosa de productos primarios en primer lugar pero también los propios mercados financieros los negocios financieros más allá de la discusión de qué es lo que pasa con las distintas tasas de ganancia son negocios crecientemente inestables o sea ya el fondo monetario el fondo monetario la Banco Mundial el G20 muchos han hecho estudios de lo que se llama la volatilidad o sea la volatilidad quiere decir que cuán inestables son los precios y si la inestabilidad es creciente o la inestabilidad es estable o la inestabilidad es decreciente a lo largo de la historia económica hay periodos de inestabilidad creciente inestabilidad decreciente etcétera yo he trabajado los últimos tiempos en estos temas en lo que se llama la volatilidad o sea la inestabilidad de los precios con modelos algunos complejos otros más sencillos y hemos llegado a la conclusión matemáticamente demostrada que hay una inestabilidad creciente en el conjunto de mercados esto quiere decir que el capitalismo va hacia una situación caótica usando el término de Marx hacia una crisis general ¿no es cierto? y entonces esa crisis general hacia la que va en este momento se está manifestando a través de un potencial y de una acción crecientemente destructiva que es en realidad autodestructiva ¿no es cierto? esto que yo estaba diciendo antes de que tratan de saquear el petróleo de Venezuela el oro de los Andes el litio de Bolivia el litio y otras cosas de Afganistán y toda esa cosa con eso pueden ganar dinero en el corto plazo pero va produciendo desastres de población ¿no es cierto? yo que sé en Libia tenía 6 millones de habitantes ahora tiene 4 millones de habitantes ¿eh? los europeos por supuesto lo único que les preocupa es que la gente va ahora a Europa ¿no es cierto? los miserables que ellos han provocado llegan a sus playas esta es su preocupación no lo otro ahora y el Papa por supuesto que es un Papa bueno dice que reciban a los miserables un pequeño bizcocho a cada uno y esto ya se arregló el problema ahora este entonces es un sistema que va hacia la autodestrucción y hay ilusiones y yo diría dos tipos de ilusiones la ilusión de que podía haber capitalismo periférico como reemplazo como salvación del capitalismo central decadente viejo todo eso Europa Japón y Estados Unidos siempre existió en el capitalismo esa ilusión a que el viejo decadente venía el joven que lo reemplazaba yo cuando era chico estaba la moda del milagro japonés se acabó después vinieron los tigres y dragones no hay más ni un tigre ni un dragón era un gatito medio borracho que andaba por ahí después se descubrió y ahora está el tema del milagro chino los chinos son un país curioso porque gobernado por el partido comunista es el país destinado a salvar al capitalismo en el mundo lo cual ya eso plantea una cosa muy esquizofrénica pero China es un país donde casi el 60% de sus exportaciones van a estos mercados decadentes van a Japón van a Estados Unidos va a Europa Occidental todo se transforma en grandes ganancias financieras que no tienen los chinos donde colocarlas entonces los chinos tienen en este momento un problema de sobredimensionamiento financiero de una sobre acumulación de papeles de todo tipo que ellos tratan de colocar en el mundo sabiendo que si los colocan masivamente provocan una catástrofe en la economía mundial ellos no pueden largar ellos tienen casi 4 millones de millones de dólares en bonos del tesoro o sea papeles rosados y papeles verdes y dólares ellos si largan una porción considerable de eso al mercado se acabó el mercado entonces están en cuentagotas están tratando de ver cómo resolver el tema pero están metidos ellos también en una crisis muy fuerte esto no es solamente crisis de Estados Unidos y Europa esto es crisis global del capitalismo es el capitalismo que está en crisis usando aquello de Clinton cuando decía le hablaban de que la política decía es la estúpido es la economía yo acá diría estúpido es el capitalismo esto es lo que no que no funciona porque el capitalismo está financiarizado no es en Occidente solo el capitalismo chino es un capitalismo altamente financiarizado al igual que el capitalismo ruso por ejemplo entonces lo que estamos es una crisis general frente a lo cual yo insisto en lo anterior aparecen insurgencias aparecen resistencias y bueno tengamos la misma alegría que tenía Marx donde por supuesto no había un estado socialista que se estaba edificando y Marx decía mira estoy contento lo que estaba empezando es el proceso de destrucción del sistema y entonces la posibilidad de una insurgencia anticapitalista en el mundo digamos que yo creo que es a eso si realmente tenemos vocación humana en el sentido profundo del término es a eso a lo que hay que apostar hemos llegado lastimosamente al final del programa por el día de hoy les recordamos a los compañeros y compañeras que nos siguen que pueden entrar en contacto con nosotros a través de youtube.com slash escueladecuadros a través del blog spot escueladecuadros punto blogspot punto com además pueden hacernos llegar sus mensajes por correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com y en twitter pueden seguirnos en escuela piso cuadros hasta la victoria siempre venceremos revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario no 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 es no 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 vi